El acto de la sesión 17 queda reglamentariamente aprobada. La señora secretaria de la lectura de la cuenta. Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio a su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que interpreta la ley 19.496 y modifica otras normas legales, en segundo trámite reglamentario. Correo electrónico del Director de Educación Pública, señora Alexis Moreira, por el que solicita al Presidente de la Comisión tener a bien excusarlo de asistir a esta sesión debido a su reciente designación como subrogante en el cargo de director y a la necesidad de recuperar mayores antecedentes por una mejor exposición de los puntos que son de competencia a la repartición que dirige. A través del sistema de ley de lobby, solicitud de audiencia con esta comisión derivada por la diputada Lorena Fríez, requerida por la señora Karin Vélez, para referirse a la vulneración del derecho educacional y el derecho a la defensa judicial. Correo electrónico del Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipal de Chile, con FEMUT, señor Arturo Escares, a través del cual solicita audiencia con la comisión para dar a conocer la opinión sobre el proyecto de ley en tabla. Señala que la organización que representa trabajó para la tramitación de las leyes 21.040 y 20.964, que este proyecto modifica y agrega que su organización representa a más de 15.000 asistentes de la educación de Arica a Tierra del Fuego. Toda la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra, colega, sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Barría. Vamos a ordenar un poquito. En primer lugar, presidente, quiero solicitar a través suyo al Ministerio de Educación que pudiera establecer alguna correlación con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en virtud de la lamentable noticia que en la comuna de Río Negro se provocó un femicidio que afectó al asistente de la educación, la señora Pamela Carrillo, esta trabajadora de la educación municipal de Río Negro. Fue asesinada por su pareja, tres niños que quedaron con su abuelita en estos momentos. Solicito que es necesario activar los protocolos también en el mundo del trabajo, de la educación, en la cual nosotros hoy día estamos también involucrados como comisión. Y el Ministerio de Educación, junto a la, reitero, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, generar los apoyos correspondientes, hacerse cargo y hacerse parte de la causa y apoyar social, ¿verdad? Y económicamente ser necesario a esta asistente, a la familia de la asistente de la educación, Pamela Carrillo, que en paz descanse, ¿verdad? Situación que no debiera ocurrir nunca más en nuestro país. Eso por una parte, presidente, no sé si con los acuerdos de los demás colegas se pueden hacer las gestiones solicitadas. ¿Continuar? Continuar, sí. Bien, vamos entonces en primer lugar a pedir el respaldo del resto de la comisión para oficiar al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Mujer ante la solicitud del diputado para que se activen los protocolos correspondientes ante lamentables situaciones como las que acaba de describir, que por cierto aprovechamos de solidarizar y empatizar con la familia de esta trabajadora de la educación, con el acuerdo de la comisión. En segundo lugar, estimado presidente, se hizo por los conductos formales, pero también necesito que quede en el acta, solicito se puede incorporar en las próximas reuniones de este tipo de comisiones con el proyecto de ley miscelánea a la CONFEMUCH y también, por supuesto, que son respaldados en este caso por don Arturo Escares y también por la señora Alejandra Aguilar para tenerlo presente, que quede contancia en el acta, que ellos también tienen toda la voluntad de poder dar a conocer sus opiniones con respecto a este proyecto de ley. Ellos son representantes de los asistentes de la educación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barría. ¿Algún otro diputado? ¿Puntos varios? Bien, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias para el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo boletín número 15153-04 que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados a quienes se les ha otorgado un tiempo de exposición de 10 minutos. El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, señor Carlos Díaz Marchand, a quien aprovechamos, por cierto, de saludar y darle la bienvenida. La presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública AFN, señora Yasna Sánchez Rubio. A ella la acompaña el secretario general, señor Manuel Valenzuela Albornoz, a quienes también aprovechamos de darle la bienvenida. Y en tercer lugar, el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, CONAECH, don Miguel Ángel Araneda Araneda, a quien aprovechamos también de saludar y señalar y señalar que también extendimos la invitación a la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Inicial, el movimiento BTF. Le extendimos la invitación a quien nosotros, con quien nosotros siempre nos relacionamos, que es la señora Cris Parra Riffo, pero según me indica, soledad habría también presencia de otra representante de esta organización. Bien. Vamos a comenzar entonces con la exposición, hasta por diez minutos, del presidente del Colegio de Profesores y de Profesoras, don Carlos Díaz Marchand. Buenos días, presidente. Primero que nada, saludar a cada una y cada uno de los presentes, a usted, por supuesto, presidente de la comisión, y a cada uno de las y los diputados que están conformando esta comisión, y también, por supuesto, a los demás colegas dirigentes que están invitados a la sesión del día de hoy. Agradecer indudablemente esta invitación, comentarles que estoy en la comuna de Parral, región del Maule, donde estamos con una reunión, en este momento hay cerca de cien colegas, para ver el tema deuda histórica. También estuvimos ayer en Cauquene y continuamos hacia el sur, en distintas comunas de distintas regiones de acá, de la zona. En realidad, en primer lugar, dado el poco tiempo que tengo, quiero señalar que, como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, lo primero que tenemos que señalar es que nos parece muy importante el envío de este proyecto de ley, porque indudablemente viene a resolver temas que son muy sentidos para el gremio, que nosotros ya lo habíamos manifestado en su momento a la autoridad, a los primeros días de que iniciamos, se inició el proceso con el actual ministro de Educación y la actual cartera. Nosotros dimos a conocer una serie de temas que nos parecían urgentes, que debían de resolverse con mucha prontitud. Y, claro, este proyecto de ley viene a resolver parte de esos temas y por eso que, en realidad, nos tiene muy contentos de que prontamente estos puntos que están planteados puedan ser efectivamente resueltos. En primer lugar, en este proyecto aparece como primer punto la situación del retrasar en un año el inicio de los SLEP que debían partir este año y que, por tanto, permitiría esta posibilidad de retrasar en un año el que se dicten las normativas y se dicten leyes que hacen propuestas que ha planteado el ministerio para mejorar varios aspectos que nosotros hemos venido señalando respecto de los SLEP. Sobre esto, presidente, creo que es importante señalar que nosotros tenemos una visión muy crítica respecto de los servicios locales de educación pública, tanto de lo que ha sido supuesta en práctica, cómo se han llevado a cabo, pero también de la normativa que dio vida, digamos, a estos servicios. Aclaro de inmediato que no queremos tampoco la municipalización de la enseñanza. No es que queramos continuar en las condiciones en que estamos hoy día en términos administrativos la mayoría de las comunas del país. Pero respecto de los servicios locales de educación, teniendo una posición muy crítica y creyendo de que en realidad la solución va más bien por el retorno de los colegios al Estado, nos parece importante poder darse un espacio de tiempo que en este caso el proyecto de ley plantea de un año. Nosotros inicialmente habíamos planteado ya desde el año pasado, usted recordará, presidente, la posibilidad de suspenderlo por dos años, pero bueno, esta ley o este proyecto recoge la intención de hacerlo por un año. Igual nosotros lo valoramos y nos parece importante que eso ocurra, porque además nos va a permitir poder hacer, esperamos, una reflexión y un debate con el Ministerio de Educación, con altura de mira respecto a este tema, indudablemente en este año que se plantea. Por tanto, el primer punto que se expresa en este proyecto de ley que tiene que ver con permitir, cierto, el retraso de los servicios locales de educación por un año, nosotros consideramos como organización que es una buena medida, creemos que es importante, en la medida en que además, reitero, va a permitir iniciar el debate que necesitamos hacer con el Ministerio y en conjunto con las otras organizaciones para que efectivamente podamos avanzar, cierto, en cambios importantes respecto también de lo que son hoy día los servicios locales de educación. Eso referente al primer punto que aparece expresado en este proyecto de ley. En segundo lugar, en el mismo proyecto de ley se plantea la suspensión de la evaluación docente para los años dos mil veintidós y dos mil veintitrés, materia que también nosotros como organización hemos venido solicitando y nos parece muy relevante que se exprese en este proyecto de ley y ello indudablemente que nos parece relevante dado la situación que se ha vivido y que todos somos testigos y todos conocemos respecto de lo que ha sido el retorno a la presencialidad aquí en nuestro país desde marzo de este año y eso indudablemente que ha generado una situación de mucho estrés de mucho agotamiento de muchas problemáticas que no han estado resueltas en los establecimientos educacionales a lo largo y ancho del país sumado además a una situación de violencia que se ha denunciado y se ha dado a conocer durante todo este tiempo que indudablemente el que se tenga que llevar adelante el proceso de evaluación docente en este contexto en esta realidad con una pandemia que tampoco todavía ha concluido nos parece que no corresponde no obstante ello nos parece muy correcto y compartimos la posición que está expresada en el proyecto de ley respecto de que esto quede al criterio de la voluntariedad del profesorado por tanto aquel docente que legítimamente desee y quiera llevar adelante el proceso de evaluación docente lo puede hacer sin ningún inconveniente pero que no esté hoy día la obligatoriedad respecto de este proceso y este proyecto de ley tal cual como está planteado y está allí expresado recoge fielmente lo que nosotros hemos venido señalando y sobre lo cual esperamos que haya consenso y desde ya pedimos por supuesto a los legisladores empatía respecto de lo que significa este tema y por supuesto aprobar también este segundo punto que está planteado en el proyecto de ley entonces sobre la situación y la suspensión de la evaluación docente por los años 2022 y 2023 nosotros compartimos como organización como profesoras y profesores de Chile compartimos plenamente lo que está expresado tal cual como está allí redactado permitiendo por cierto a quien quiera dar esta evaluación que la dé así es que también nuestra anuencia y nuestra valoración respecto de este proyecto el tercer tema que está planteado en el proyecto de ley viene a resolver un problema muy grave estimado presidente por su intermedio le comento a cada uno de los diputados y diputadas particularmente aquellos que se ingresan y que ingresan digamos a esta comisión que están por vez primera que este tema que está expresado en el tercer punto del proyecto de ley que da cuenta del bono de retiro y de agilizar el pago de este bono es una demanda absolutamente sentida hoy día estamos en una condición por su intermedio presidente en una condición realmente paupérrima por parte de muchos colegas que llevan años años desde el año 2017 esperando el bono de retiro la verdad que para ninguna procesión para ninguna ser humano es razonable es digno que un derecho que está consagrado en una ley de la república que además esa ley está financiada tenga que esperar cinco o seis años para que pueda hacer uso de ese derecho nos parece en realidad que esto es absolutamente insostenible y lo hemos venido reclamando y a usted le consta presidente desde el años anteriores la tardanza en que se paga este bono en que los recursos llegan para pagar este bono por tanto indudablemente que este proyecto de ley en el tema que da cuenta precisamente de la posibilidad de que se permita que dos o más actos administrativos se puedan llevar a cabo para financiar y pagar este bono creemos que es una tremenda ayuda es un tremendo aporte porque hoy día lamentablemente y lo vimos el año pasado cuando presentamos incluso una propuesta de proyecto de ley para desentrampar esta situación que lamentablemente posteriormente no fue acogida ni llevada a la sala pero allí expresábamos que era fundamental el generar más instancias para que se agilice este proceso y con esto que hoy día se plantea en este proyecto de ley se va a permitir lo que venimos pidiendo y en realidad exigiendo hace muchos años que es que miles de profesoras y profesores puedan salir del sistema con su bono de retiro hoy día tenemos colegas tenemos profesoras y profesores que tienen 68 70 71 años de edad con serios problemas de salud cansados agotados después de dar toda una vida a la educación de nuestro país y que lamentablemente no pueden salir del sistema porque no les llegan los recursos del bono de retiro por tanto indudablemente que es fundamental y yo solicito y valoro enormemente que este proyecto de ley hoy día se esté discutiendo y por tanto solicito por su intermedio presidente también la aprobación para poder hacer justicia y permitir que repito colegas con alta edad con serios problemas de salud muchos de ellos varios también han fallecido y hay que decirlo han fallecido esperando el famoso bono bono que nunca llegó y que sin embargo está consagrado en una ley de la república está financiado pero está la cantidad de burocracia interna que impide que este bono llegue cuando corresponde a los docentes de nuestro país así que también todo nuestro respaldo y nuestro apoyo a este planteamiento que está expresado dentro de los terceros puntos en este proyecto de ley y por último presidente para ya concluir también valorar enormemente lo que da cuenta como cuarto punto de lo que es esta ley miscelánea que es la posibilidad de levantar las detenciones por subvención a todos aquellos sostenedores que a la fecha lamentablemente tienen por años en algunos casos deuda previsional con las y los profesores y las y los trabajadores de la educación de distintas comunas del país este es un problema grave es un problema serio esto se puede transformar en una segunda deuda histórica si no se buscan caminos concretos que vayan en la perspectiva de resolver esta temática por supuesto que lo más probable es que con esto no resolvamos todo el problema del daño y de la deuda previsional que hoy día se tiene pero por lo menos es un avance y va a permitir de que precisamente al levantar estas retenciones que hoy día se tienen y al permitir que desde el ministerio se puedan ya comenzar a pagar estas deudas que se tienen con las y los trabajadores indudablemente que se avanza en la solución final creemos que indudablemente hay que buscar junto con esto también soluciones para que el estado de Chile se haga cargo de una situación que reitero es muy grave porque aquí hay un incumplimiento a la ley el no pagar lo que tiene que ver con la previsión es no cumplir la ley y la verdad es que hoy día son más de 80 comunas en el país sostenedores que lo están haciendo y lamentablemente no les ocurre absolutamente nada entonces con este proyecto de ley respecto a este tema se viene al menos a buscar un inicio de solución repito no con esto vamos a solucionar toda la problemática pero al menos estamos avanzando en una temática que es relevante que es fundamental y que necesitamos por supuesto que llegue a las y los profesores del país y también trabajadores de la educación en muchos lugares eso entonces en honor al tiempo no me quiero extender más allá presidente solamente solicitar presidente por último que estos temas sé que está como suma urgencia la presentación de este proyecto pero dada la trascendencia y dada dado el tiempo que se ha esperado respecto de algunos de los puntos que están planteados acá esperamos y solicitamos formalmente como profesoras y profesores de Chile el que se dé la mayor celeridad posible a este proyecto para que muy pronto pueda ser transformado en ley de la república las y los profesores de todo Chile de Arica a Punta Arenas estamos muy expectantes estamos muy atentos a lo que está ocurriendo hoy día en la Cámara de Diputados para que esperamos se pueda avanzar prontamente en una aprobación a este proyecto desde la Comisión de Educación que prontamente solicitamos pase a la sala y prontamente es cierto siga los conductos que lo tengan en poco tiempo más publicado en el diario oficial junto con valorar y con esto concluyo cada uno de los puntos expresados en este proyecto de ley los hacemos nuestros creemos que son muy importantes que se aprueben somos muy claros al respecto también pedimos el máximo de celeridad para que muy prontamente esto que está hoy día expresado en un proyecto se transforme en ley de la república muchas gracias presidente por dar la posibilidad al colegio de profesoras y profesores de entregar nuestra opinión respecto de este proyecto de ley y quedamos a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias don Carlos Díaz presidente del colegio de profesores y profesoras de Chile por su exposición vamos a darles inmediatamente la palabra a los representantes de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación AFN está presente la señora Diana Sánchez y don Manuel Valenzuela ustedes pueden disponer del tiempo de la forma en que ustedes lo estimen conveniente pero al igual que para el colegio de profesores hay 10 minutos para la exposición así que les doy la bienvenida y les doy la palabra buen día presidente es un gusto saludarlo y saludar por intermedio a todos los presentes voy a compartir mi tiempo como dijo usted con Manuel Valenzuela así que voy a tratar de hacerlo lo más rápida posible mi intervención bueno ciertamente que este proyecto de ley miscelánea es muy esperado por nuestro sector toda vez que estamos recién saliendo de un estado de catatonia en que estuvimos inmersos durante los últimos cuatro años y en los que pese a todo nuestro esfuerzo desde cada una de las orgánicas de nivel superior y especialmente en nuestra federación fuimos omitidos ante las autoridades de la anterior administración por esto es que nos hemos generado muchas nos generamos en realidad muchas expectativas con respecto a este proyecto de ley que creíamos iba a recoger al menos algunas de nuestras urgencias sectoriales bueno a estas alturas y con una cantidad enorme de exposiciones en las que hemos realizado como federación a todo nivel en donde para nosotros es fundamental poner en la mesa los dolores de quienes representamos y que por cierto y en gran medida obedecen a cuestiones humanitarias la urgencia en el pago de la deuda del incentivo al retiro y que esta se focalice en primera instancia el ailo asistente de la educación beneficiados y que esperan en paupérrimas condiciones de salud el pago de este bueno la gravedad de algunas patologías y que hemos sido majaderones ponerlas en todo digo y repito en todas las instancias que hemos podido porque de verdad nos conmueve profundamente y crearnos que es algo que nos supera no tan solo desde el punto de vista de la dirigencia sino que también desde el punto de vista humano hemos escuchado incansablemente la necesidad de un cambio de paradigma y en donde se ponga en el centro a las personas y eso crearnos que es difícil para nosotros conocer algunos casos de compañeras y compañeros nuestros y lo vamos a volver a repetir porque es necesario para los diputados y diputadas que vienen llegando a esta comisión como el caso de la señora Delfina Guzmán de la comuna de Pencaue que espera el incentivo al retiro con un estado de deterioro importante producto de un Alzheimer y lo más probable es que quizás termine ni siquiera recordando lo que esperaba por eso es que lamentamos que para el Mineduc no sea importante y no sean consideradas estas urgencias y de estas situaciones que nos conmueven y repito eso porque como federación insisto lo hemos dicho incansablemente además de este retraso de muchas y muchos asistentes en la educación más de 500 fueron rechazadas sus postulaciones y recién el Mineduc anterior informó el año 2021 los rechazados de los procesos del año 2016 al 2020 sobre esto muchos de nuestros compañeros no fueron informados por sus sostenedores y eso les impidió apelar o sea han esperado cuatro años en algunos casos por nada misma situación que les acabo de escribir de la señora Delfina ella está en esa situación es urgente que el Mineduc recoja estas solicitudes que nos son antojadizas sobre la pérdida del bono rentas mínimas poner en el acento en que pese a la pérdida sustantiva para la y los asistentes de la educación ninguna institución ministerial y sindical han dado respuesta a esta situación nuestra es una pérdida ocasionada por la aplicación del reajuste más bajo al aprobado en la negociación del sector público del año 2019 y que se ha repetido entre los años 2020 y 2021 el Mineduc debe identificar y reparar ese daño de patrimonio para la y los afectados sobre el retraso al traspaso a los servicios locales de educación nosotros queremos poner mucho énfasis que es un acto de injusticia segregación y discriminación que la y los asistentes de la educación tengamos que esperar las mejoras a nuestras condiciones laborales remuneracionales también solo una vez que seamos traspasados a los servicios locales el estatuto es la única posibilidad de mejoramiento frente al ajuste financiero y no consideración de nuestros sostenidores municipales por lo tanto para nosotros es urgente que se considere nuestra posición frente al tema y que en este caso el estatuto se descuelgue de la ley de nueva educación pública en que se implementa justamente para nosotros cuando seamos traspasados a los servicios locales queremos insistir en que aunque existan buenas intenciones voluntades acuerdos de mejora de condiciones de enseñanza si no se reconoce a nuestro sector como un sector relevante dentro de la comunidad educativa y del proceso de enseñanza aprendizaje y no se mejoran las condiciones laborales de la y los asistentes de la educación esto para nosotros es solamente un discurso nada más presidente yo llego hasta aquí quiero dejarle este tiempo a Manuel que hemos preparado algunas cuestiones puntuales respecto de nuestras propuestas sectoriales Manuel por acá estoy muy buen día a todas y todos presidente a través suyo a todos a los parlamentarios a los compañeros dirigentes de educación precisar lo que acaba de relatar nuestra presidenta hay no sé si podemos tener posibilidad de mostrar una presentación si no me dicen y solamente la leo si pueden hacerla Manuel ya gracias voy a compartir entonces a veces fallan estas cosas tecnológicas así que pido un poquito de paciencia que sea todo el tiempo que hemos estado con esto perdemos ya no sé si se ve pero bueno sí bueno somos la federación nacional de asistentes de la educación hoy día estamos reunidos además en la articulación de organizaciones de asistentes de la educación un encuentro de hecho aquí con muchas instancias que representamos a más de 16.000 asistentes de educación en todo el país también el proyecto de ley miscelánea boletín 15.153 vamos a referirnos como dijo nuestra presidenta a tres puntos que tiene el proyecto que nos compete a nosotros y en el cual podemos pronunciarlo que tiene que ver primero con la modificación a la ley 21.040 efectivamente el artículo 1 solicita retrasar el traspaso del servicio educacional que se realice finalmente el primero de enero del 2024 y no el primero de enero del 2023 hoy día hay seis servicios locales en funcionamiento desde el primero de marzo del 2022 son 38 comunas aproximadamente el traspaso del servicio educacional entonces sería el primero de enero del 2024 es decir un año después de los años en el decreto 68 que decía que era en el año 2023 hay que recordar que nuestro estatuto la ley 21.109 el artículo 1 dice que la presenta ley regula a los funcionarios de los asistentes de la educación que se desempeñan establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales de educación pública es decir una vez solo una vez siendo traspasado se le aplica este estatuto entre otros lo que nos da este estatuto a quienes son traspasados que hoy día evidentemente los municipales no lo tenemos está el encasillamiento está la compatibilidad en el desempeño del cargo está el goce de remuneraciones estando con licencia médica está la tutela de derechos fundamentales está el beneficio de bienestar está el respeto a las funciones está el derecho a infraestructura para almorzar y servicios higiénicos para la y los asistentes de la educación está la homologación a la remuneración bruta mensual del sector público y la asignación de experiencia los tres puntos que están destacados con blanca gruesa hablan de beneficios económicos que le permiten a la nos permiten a la y los asistentes de la educación tener un aumento cerca de hasta un treinta por ciento más menos de las remuneraciones eso solamente si es traspasado si somos traspasados de las treinta y ocho comunas que hoy día tienen un retraso aproximadamente cuatro son de corporaciones municipales y treinta y cuatro de departamento de educación ODEM los asistentes de educación de corporaciones municipales tienen la posibilidad de negociar colectivamente en la mayoría de los casos con buenos resultados hay que decirlo en la mayoría de los casos porque también hay realidad en que las negociaciones no son muy fructíferas y los asistentes de la educación de departamentos de educación o de municipales ODEM no negocian no negocian colectivamente en la mayoría de los casos no hay mejoramiento económico el sueldo sigue siendo el sueldo mínimo en la mayoría de los casos y en algunos incluso en menos que eso por lo tanto aquí estamos sujetos evidentemente al criterio y a la voluntad de cada municipio si el municipio si el alcalde dice que hay que ganar un buen sueldo podemos tener posibilidad de eso si no solamente el sueldo mínimo y esa es la triste realidad que tenemos la mayoría de los municipios de los asistentes de la educación de los municipios hoy día ya con el calendario vigente muchas y muchas deberán esperar hasta cinco años para haber mejorado las condiciones laborales y revolucionarias que para mejorar mínimamente debamos seguir esperando tanto como decía la presidenta creemos que evidentemente es un acto segregador discriminatorio no podemos permitir que nuestras y nuestros compañeros esperen por más de cinco años para poder mejorar mínimamente el sueldo base para tener un sueldo que está incluso por debajo de la línea de la pobreza y aquí el llamado también a los sostenedores porque muchos sostenedores están en contra de la demunicipalización o de implementar los servicios locales pero la verdad que por años por años se han resistido al mejoramiento de las condiciones laborales y económicas de los asistentes de la educación por lo tanto se requiere un mayor esfuerzo se requiere mayor voluntad por parte de todos quienes están involucrados en el sistema de la educación enviamos la propuesta como articulación al ministro y al subsecretario el 16 de junio después de una jornada que tuvimos donde están ahí los representantes de las organizaciones que respaldan este territorio como hablábamos más de 16.000 representados finalmente y creo que solicitamos que se considere en este proyecto de ley en este punto de la ley 21.040 primero que debe revisarse sí o sí la autonomía de los servicios locales de educación pública es un gran problema que hemos tenido en todos los servicios locales de educación pública hay criterios diferentes en fin la mayoría de los problemas que se han tenido han sido accionados por esta autonomía creemos que se deben instaurar se deben instaurar oficinas de los servicios locales utilizando los DAEM los DEM y las CORMUN por supuesto respetando la planta de funcionarios y lo más importante es que las y los asistentes de la educación de Salas Cuna Jardín Infantil Escuela y Liceo con esta modificación que serían traspasados en el 2004 se le aplique la ley estatuto propio el primero de enero de 2023 tal como estaba consignado en el calendario anterior por tanto también hay que hacer un esfuerzo para que finalmente se aplique este estatuto a quienes no van a ser traspasados cuando la ley así lo decida y por supuesto entre otras cosas se tiene que modificar la fecha de concurso para la planta de los servicios locales donde postura la y los compañeros trabajadores de la administración central voy apurándome me faltan solamente dos puntos en la ley 20.964 la verdad que nosotros solicitamos varios puntos y hay que agradecer y saludar también al ministerio que haya avanzado en decir que finalmente la deuda que dejó el ministerio anterior la va a saldar este año hasta ojalá el año 2020 por lo tanto una gran noticia pero sin embargo quedan algunas situaciones como lo mencionaba Yarna con respecto a la prioridad de los pagos y tenemos compañeros efectivamente con enfermedades graves terminales con Alzheimer que están vigentes porque si se van pierden el beneficio por tanto y Manuel hubiésemos querido que hubiesen recogido la posición parlamentaria que había dispuesto para esa discusión Manuel y termino presidente ya aquí termino presidente y solamente un punto que no está considerado en el proyecto que tiene que ver con la pérdida de rejuste la verdad que mandamos toda la información al correo de la comisión para que se le integre a los parlamentarios donde se explica claramente por qué ocurrió esto y que efectivamente van tres años de pérdida cada asistente ha perdido cerca de un millón de pesos de los que dejaron de recibir la renta mínima por lo tanto es importante que al menos presidente al menos en este proyecto vaya un artículo que mandate al ministerio de hacienda para levantar una mesa de trabajo para poder ver de qué manera resolvemos este problema y los compañeros puedan seguir recibiendo este beneficio esto es todo el presidente muchas gracias Manuel voy a darle entonces ahora la palabra al representante al presidente del consejo nacional de asistente de la educación de Chile con AEC a don Miguel Ángel Araneda muchas gracias presidente por su intermedio saludar a toda la comisión de educación y a mis colegas presentes que están hoy día en esta sesión con respecto al 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 proyecto o ley miscelánea enviada por el gobierno nosotros queremos decir de que claramente no estamos de acuerdo con la postergación de los de los de los municipios a los servicios locales o del de la educación hacia los servicios locales nosotros creemos de que la educación hoy día o 40 años de educación municipalizada lo único que demostró fue ser una educación fracasada y claramente no se puede comparar los servicios locales con cuatro años de de implementación cuatro años de funcionamiento con dos años de pandemia un estallido social no se puede comparar con se silenció el micrófono Miguel ahí sí ahí sí ahí lo escuchamos nosotros vemos con preocupación que cada año la educación municipalizada sigue perdiendo matrícula y sigue lamentablemente bajando sus niveles de calidad hoy día la brecha que hay de los colegios particulares subvencionados y los municipales se sigue ampliando por distintas razones que ahora tal vez no es el motivo por el cual nosotros venimos a esta comisión pero si se tiene que postergar por mejoramiento de la ley si hay acuerdo de la comisión de diputados en en postergar y en aprobar este proyecto nosotros creemos que los beneficios de los asistentes de la educación que están establecidos en el estatuto deben empezar a cancelarse en el momento de la postergación esta ley fue creada para ser implementada hasta el año dos mil veinticinco lamentablemente los distintos gobiernos el gobierno anterior hizo una postergación este también está haciendo postergación y le está dejando digamos la responsabilidad al próximo gobierno que venga y eso tampoco nos asegura de que el próximo gobierno quiera seguir postergando por lo tanto nosotros creemos de que los beneficios de los asistentes de la educación no solamente deben entregarse en el momento en que estaban destinados a ser traspasados sino al igual como se creó al principio al dos mil veinticinco todos los asistentes de la educación deben percibir los beneficios de el estatuto recuerden que nuestro estatuto costó cien millones de dólares y es gradual a medida que nosotros vamos siendo traspasados a los servicios locales la carrera general docente costó dos mil cuatrocientos millones de dólares y al mes siguiente de haber sido aprobada empezaron los profesores tanto de los municipios de los treinta y sesenta y seis corporaciones municipales y colegios particulares subvencionados a recibir los beneficios de la carrera general docente sin embargo nosotros nuevamente hemos sido postergados discriminados y estamos esperando el ser traspasado para poder recibir los beneficios mínimos del estatuto digamos o los mínimos que logramos conseguir a través de la negociación nosotros creemos de que hay que hay que evaluar esa situación y que debe haber una indicación que genere de que al momento de la postergación los asistentes de la educación deben recibir los beneficios del estatuto debe quedar establecido en esta ley miscelánea nosotros nada nos asegura de que en el futuro pueda pasar cualquier cosa y que no quede establecido en otra ley posterior a pesar de que hay un acuerdo con el con el la la comisión del ministerio de educación de la subsecretaría de enviar un proyecto de ley para mejorar otro artículo tanto del estatuto como de la ley 21.040 pero nosotros queremos asegurar en esta oportunidad de que la postergación signifique también el pago de los beneficios del estatuto en torno al segundo punto de la agilización del bono de incentivo al retiro nosotros creemos también de que es una buena medida pero también debe ir acompañado con otras con otras indicaciones porque también el que se le saque un acto administrativo para agilizar los pagos porque este este incentivo al retiro de los asistentes de la educación es el único que tenía dos actos administrativos con respecto al resto de los incentivos al retiro de la administración pública que solamente tiene un acto administrativo por lo tanto nuestra vuelta larga digamos era se realizaba dos veces y si había conflicto digamos con los documentos se sigue postergando digamos el pago a los asistentes de la educación nosotros creemos de que hay que hacer un recálculo de la UF al mes anterior al pago del incentivo al retiro no es posible de que los colegas que se van hoy día que postularon hace tres años o cuatro años en algunos casos se le esté pagando con la UF de hace cuatro años atrás y el cálculo de los últimos doce meses anterior a la postulación de el incentivo al retiro o sea en ese sentido se está perdiendo un patrimonio importante justamente con los funcionarios que ganan menos dentro de la administración pública porque recuerden que somos los únicos funcionarios que estamos subeditados al código del trabajo por lo tanto la única responsabilidad que tienen los alcaldes a nivel nacional con respecto a nosotros es pagarnos el sueldo mínimo del código del trabajo por lo tanto debemos de que no solamente debe agilizarse el pago sino también hacer el recálculo como corresponde si el cálculo se hiciera dentro del año también habría un deterioro digamos en el pago yo creo que debe ser al mes anterior al pago del incentivo al retiro y el cálculo de los últimos doce meses debe hacerse también al último mes en que el asistente de la educación tiene que irse al retiro eso debe estar estipulado dentro de las indicaciones y por supuesto la la preglación debe hacerse con los asistentes de la educación que están enfermos esa también debe ser una indicación que debe estar dentro del incentivo al retiro la preglación de los enfermos porque hoy día muchos de los colegas ya no pueden trabajar y lamentablemente si es que se acogen a un beneficio que ofrece en este caso la ley se quedan en su casa pero sin pago de remuneraciones lo que claramente es inhumano mandar a un colega enfermo a su casa y sin que tenga ni siquiera para comprar sus remedios o sea por lo tanto aquí la preglación debe hacerse y si es que queda el beneficio de que los colegas que están postrados que ya no puedan trabajar que están con enfermedades terminales tengan que esperar en su casa deben hacerlo con el pago íntegro de sus remuneraciones nosotros con respecto a al resto de las indicaciones que podrían digamos ir en esta en esta ley miscelánea la hemos conversado en este caso con el con el ministerio y sabemos de que como tiene que ser una ley rápida no van muchas indicaciones pero claramente tenemos nosotros el anhelo de mejorar muchos artículos del estatuto que hoy día lamentablemente no se han podido resolver no se pudieron resolver en el gobierno anterior tenemos la esperanza de resolverlos con este gobierno sabemos perfectamente que se está trabajando con un presupuesto o con un mal presupuesto que dejó el gobierno anterior por lo tanto también somos conscientes de que este gobierno este ministerio no está trabajando con un presupuesto creado digamos por ello y si bien es cierto estamos con toda la disposición de poder seguir trabajando las mejoras futuras o para el próximo año creemos de que hay cuestiones que son de carácter administrativo que pueden resolverse durante este periodo por lo tanto si es posible colocar las indicaciones que van en mejora con esto con las que ya hemos nombrado le agradecemos digamos en este caso a la comisión nosotros vamos a seguir en este caso trabajando con el ministerio de educación porque estamos claros de que nos van todas las indicaciones que nosotros pretendíamos que fuera en esta ley miscelánea no obstante eso estamos a favor de que lo que beneficie aquí a los trabajadores asistentes de la educación se apruebe así es que eso por nuestra parte estimado presidente y comisión de educación muchas gracias Miguel Ángel por tu exposición por haber participado de esta de este debate por los insumos que nos has entregado y finalmente vamos a darle la palabra y antes de darle el cierre a esta comisión porque tenemos que concurrir a votar a la sesión ordinaria a la representante de la confederación nacional de trabajadoras de la educación inicial del movimiento BTF y a transferencia de fondos no está Cris pero nos acompaña Alicia ¿perdón? Alicia 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 ¿Tu apellido Alicia? Miranda Alicia Miranda en representación de la Confederación Nacional de Trabajadoras de la Educación Inicial BTF Alicia 10 minutos para su exposición Hola buenos días a todos los compañeros acá presentes al presidente del colegio profesores al señor presidente los diputados presentes a todos nosotros queremos primero que todo decir que esta ley miscelánea viene un poco a sorprendernos porque la situación en la que nos encontramos como trabajadoras BTF en este momento es que los sostenedores lo único que desean en este momento es traspasarnos y ya dejarnos libres se han puesto bastante egoístas en el momento de negociar cosas con las trabajadoras ejemplo pedimos un delantal y le dicen ya pero si te lo van a dar en el servicio local ¿para qué te lo voy a dar yo ahora? un ejemplo así tan burdo como ese y hemos hecho un trabajo durante todo el año pasado y este año en conjunto con en articulación con la con la DEP para encantar a nuestras compañeras en este traspaso porque sabemos la importancia que eso trae para nosotras como trabajadoras del sector BTF pero no obstante igual queremos comentar esta ley que se está discutiendo y quiero hacer una compartir una pequeña presentación de algunas cosas que nos gustaría que se modificara en este en este proyecto de ley no sé si se alcanza a ver ahí la pantalla si estamos viendo la presentación Alicia en primer punto en el artículo 1 en relación al personal asistente de la educación que debería ser traspasado a los servicios locales de educación pública en el año 2023 señalado en el decreto número 68 del año 2021 sin perjuicio de lo señalado en otros artículos se establece que esta extensión de traspaso no tendrá efectos en relación al apercibimiento de la asignación de experiencia que le otorga a los asistentes de la educación de los establecimientos de educación parvularia financiados mediante transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en el artículo 49 de la ley 20.109 esto quiere decir que al momento del traspaso nosotras como asistentes de la educación reconocida por un sinfín de dictámenes y que aún algunos sostenedores no logran entender que somos asistentes de la educación se nos considere desde el año que debiésemos haber sido traspasadas este derecho de recibir nuestra asignación de experiencia porque nosotras no la recibimos es más hay un dictamen de contraloría que prohíbe que los sostenedores nos puedan pagar asignación de experiencia o bienes por lo tanto es una de las indicaciones que nos gustaría que se hicieran en esta ley que fuera que el derecho lo recibiéramos al momento de que debimos haber sido traspasadas independiente de que esto se aplace un año más también en el artículo 4 de este proyecto de ley dice las educadoras de párvulos de nuestro sector han integrado progresivamente han sido hemos sido integradas progresivamente a la carrera docente desde el año 2020 este proceso no ha estado exento de dificultades en su implementación tanto instrumentos de evaluación de conocimiento específico que no son pertinentes al nivel educativo en el que desempeñamos nuestras prácticas pedagógicas como la evaluación de clase grabada en tiempo de pandemia han perjudicado los resultados de las evaluaciones de quienes optaron de manera voluntaria en entrar al proceso es por ello que consideramos pertinente la suspensión de la evaluación como propone este proyecto pero pidiendo específicamente que se realicen las modificaciones necesarias en el proceso para que la evaluación sea pertinente a la realidad y al trabajo que realizan las educadoras de párvulos en la salacuna y jardines infantiles que se refleje en esa evaluación el trabajo que ellas las compañeras ahí desempeñan en el artículo 10 hay un dictamen de contraloría en el que dispone que se deben enterar la bonificación por retiro voluntario de las asistentes de la educación además reconoce al personal de los jardines infantiles vía transferencia de fondo nos reconoce como asistentes de la educación y en la medida que desempeñemos alguna de las funciones de la ley 19.464 por lo tanto nosotros lo que buscamos acá es modificar el artículo 16 incorporando explícitamente a los y las asistentes de la educación de los establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de fondos ¿por qué? porque este dictamen dice que para nosotras como vía transferencia de fondos de los municipios esto queda a criterio del empleador es el municipio el que debe cancelar con el dinero de las transferencias o con dinero municipal el incentivo al retiro de las trabajadoras pero lo deja totalmente a criterio del empleador y que va a decir el empleador como siempre que no tiene dinero el sostenedor siempre dice no, no tenemos dinero para pagarlo por lo tanto no lo pagan y las compañeras que están en edad de optar a este beneficio no lo pueden hacer por lo tanto lo que pedimos es que se nos incluya específicamente se nos mencione como trabajadores vía transferencia de fondos en este en este artículo en el artículo 11 desde la creación de los establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de fondos de la Junji el personal que elabora en estos jardines infantiles a las cunas han debido desempeñar sus funciones en una constante desigualdad debiendo desempeñar desigualdad en relación a las condiciones laborales con los otros estamentos las salas cunas pasan a los SLEP con código del trabajo y sin un estatuto que les entregue garantías laborales por lo tanto lo que buscamos es eliminar del artículo 1 de la ley 20.976 la conjunción o posterior a la frase los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente del sector municipal administra directamente o contratados y agregar luego de estén contratados en los establecimientos regidos por el decreto número 3.166 del Ministerio de Educación Pública se agregue la frase y las educadoras de párvulos que se desempeñan en los establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de fondos de la Junji es decir al igual que en la indicación anterior no se nombra específicamente a las educadoras de párvulos es más las educadoras de párvulos al momento del traspaso son el único sector de la educación pública en Chile que van a quedar con código del trabajo no tienen nada que las proteja laboralmente van a quedar en el aire porque no están dentro del estatuto docente salvo en algún artículo para poder postular al sistema de desarrollo profesional docente porque del resto no se mencionan y eso sería el beneficio que ellas tienen porque hay un dictamen de contraloría en el que dice que una vez ingresadas al proceso de desarrollo profesional docente las educadoras de párvulos pierden la calidad de asistentes de la educación por lo tanto al menos en esta ocasión queremos que este artículo se modifique y se nombre específicamente también a las compañeras educadoras de párvulos eso en cuanto a la presentación y para terminar nos gustaría recalcar que si bien para nosotras es muy importante el traspaso también queremos un traspaso de calidad no queremos ser traspasada y seguir pasando lo mismo que hemos estado pasando hasta hoy en los municipios y estamos de acuerdo en que este proyecto se vote se apruebe siempre y cuando se puedan cumplir con las indicaciones que estamos pidiendo como trabajadoras vía transferencia de fondos eso presidente muchas gracias muchas gracias Alicia por la exposición con ella hemos terminado las cuatro presentaciones de nuestro invitado de esta comisión voy a darle la palabra a diputados diputadas que quieran referirse que quieran hacer algún comentario acerca de estas presentaciones me había solicitado la palabra la diputada Alejandra Plasencia antes de que demos por terminada la comisión diputada muchas gracias presidente saludo por su intermedio a diputados y diputadas y también a los y las dirigentes de organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación primero agradecer que hayan respondido a esta convocatoria sabemos de la lucha que tiene el sector educación primero por fortalecer la educación pública porque para ello también existan mejores condiciones laborales con criterio de justicia social de reparación también frente a situaciones que históricamente se han dejado de lado por gobiernos que no necesariamente han comprendido la importancia que significa las condiciones laborales para el buen ejercicio de lo que significa la labor educativa así es que yo quiero comentarles que pese a que esto es una tramitación de una ley relativamente corta que nos da tiempo entiendo yo como para hacer algunas otras modificaciones más de fondo lo que ustedes nos han expuesto por supuesto que son elementos que nos permiten ampliar la mirada y cuenten con que si es necesario también podemos reunirnos para conocer algunos detalles y poder clarificar algunas otras cosas en los próximos días así que por lo pronto saludar los colegas y yo creo que por parte de esta comisión no me atrevo a hablar en representación de la comisión por supuesto pero a través de su intermedio presidente decir que yo tengo la impresión de que en esta comisión vamos a tener toda la disposición para que esto salga pronto y en las mejores condiciones gracias gracias diputada Plasencia algún otro diputado diputada bien yo quiero saludar las presentaciones de las y los representantes de organizaciones del mundo de la educación que nos han acompañado en esta comisión naturalmente hay aspectos que uno pudiese deducir de ellas en orden a la valorización que existe de medidas como la suspensión de la evaluación docente como la agilización en la tramitación del pago del bono de incentivo al retiro y también tomamos nota me imagino yo quienes formamos parte de esta comisión de las inquietudes que principalmente tienen las y los asistentes de la educación en orden a reconocer en el traspaso a los servicios locales de educación una alternativa para poder acceder a beneficio y a una y a mejores condiciones laborales que se han ido produciendo en torno a todo este proceso por lo tanto sumarme a las palabras de la diputada Plasencia en orden a mantenernos abiertos como comisión a ir haciendo sugerencias al ejecutivo que es quien tiene la potestad en esta materia dado que también significan por supuesto presupuesto y por lo tanto serán consideradas las consideraciones valga la redundancia y los insumos que nos han dado durante esta comisión así que le agradezco a todos los dirigentes y las dirigentes que nos han acompañado a los diputados y diputadas presentes y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta misma se levanta y la